Un saludo fraterno a la comunidad académica. Mi nombre es Adriana Báez y participo como co-investigadora de este proyecto titulado El principio de la tolerancia en la construcción de paz en Colombia. Teniendo en cuenta que el país atraviesa un periodo trascendental de su presente histórico con los acuerdos de La Habana-Cuba en 2016, donde se dio por terminado el conflicto armado más largo de América Latina y se empezó una nueva época que ofrece la oportunidad de reinventarnos como nación presentando un reto importantísimo para la sociedad colombiana. Tenemos en cuenta varios aspectos dentro de este proyecto que son muy importantes para construir la paz. La sociedad colombiana tiene el reto en esta generación de establecer los cimientos para que esa paz sea posible. La cuestión es entonces preguntarnos ¿Cómo aporta el principio de la tolerancia en la construcción de paz en Colombia? De este cuestionamiento surge el objetivo principal del proyecto que consiste en determinar ¿Cómo aporta la praxis del principio de la tolerancia en la construcción de paz en Colombia? También algunos objetivos específicos nos ayudaron a orientar esta investigación como fueron el de revisar desde la filosofía política y desde la normatividad vigente que es el principio de tolerancia también hacer la revisión de la implementación de los acuerdos de paz en su primera fase y por último explicar en qué consiste la cultura de paz y los alcances que puede tener para la construcción social de la paz y para la consolidación de la democracia Para alcanzar estos objetivos recurrimos al enfoque cualitativo que consiste en la interpretación de textos obtenidos de fuentes hemerográficas como revistas, artículos científicos y también documentos de archivos privados y de fuentes bibliográficas a partir de toda la información editorial que pudimos encontrar sobre el tema En conclusión, podemos afirmar que la tolerancia es un principio que no aplica en Colombia dadas las resistencias por parte de sectores políticos y de sectores sociales que no han comprendido que la paz es una negociación que implica el privilegio de la verdad sobre el castigo En este orden de ideas es muy importante la práctica del perdón Como ha sucedido en otras sociedades Solo para mencionar dos casos, tenemos a Guatemala y El Salvador en la región latinoamericana Otro factor determinante es la posición del gobierno nacional que no ha establecido el acuerdo de paz como un compromiso del Estado colombiano responsabilizando de esto al gobierno anterior Así las cosas le corresponde a la sociedad civil empoderarse de su papel protagónico en la defensa de la paz garantizando el cumplimiento de los acuerdos en un marco de tolerancia y respeto Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!